¡Hola amigos! ¿Les gustaría acompañarnos a esta nueva aventura? Hoy visitaremos una granja, donde conoceremos los animales que ahí viven. ¡Niños Genios! Acompañemos a nuestro amigo Leandro en este recorrido por la granjita. ¿Qué es eso que vemos ahí? ¡Son unas vacas! Las vacas comen alfalfa, pero también les encanta salir a comer al campo, donde hay hierba fresca. ¿Sabían que con la leche que las vacas producen se pueden elaborar varios productos? Por ejemplo, se pueden hacer unos ricos y deliciosos quesos. ¡Mmm! ¡Eso suena delicioso! Estos que ven ahí son borregos y tienen un pelaje muy esponjoso. Los borregos también se alimentan de pasto, al igual que las vacas. ¡Les encanta comer al aire libre! ¡No! 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 ¡Qué bellos son estos conejitos! ¡Parecen bolitas de algodón! ¡Les han traído un poco de comida a esos conejos! ¡Mira! ¡Parece que les gustó la comida! ¡Esas son unas gallinas! ¡A las gallinas les fascina el maíz! ¡Nuestro amiguito les ofreció un poco y se ve que les encantó! ¡A las gallinas les fascina el maíz! ¡Nuestro siguiente animalito seguramente ya lo han visto antes! ¿Adivinan qué podrá ser? ¡Se trata de un caballo! ¡Aww! ¡Ese es un puerquito! ¡Qué bonitas orejas tiene! ¡A ellos les gusta comer vegetales y a éste se ve que le gustan las calabacitas! ¿Qué les pareció esta visita a la granja, niños genios? ¡Me encantaría ir a más paseos y conocer cómo viven otros animalitos! ¡Estaría muy interesante, ¿no creen? ¡Yo soy Aby y nos vemos hasta la próxima aventura! ¡Much yeah! ¡ anywhere! ¡Much yeah! ¡Gracias!